¿Qué onda Geeks? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ahora les traigo una promoción que salió para Call of Duty Cold War. Efectivamente es para este juego. O sea, si intentan redimir esto o quieren utilizarlo para Warzone o para Call of Duty Mobile, no va a funcionar. Únicamente es para Cold War. Entonces, si ustedes tienen este juego, pues pueden aprovechar esas recompensas que está regalando Mountain Dew. Es un producto, una bebida que ya conocen y que se mezcló con doritos para hacer publicidad de Call of Duty. En este caso, al canjear este código que les voy a estar mostrando ahorita, les va a dar esos premios que ya vieron. Que son unos coljejes para su arma, una tarjeta de visita y un sticker también para su arma. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página de Call of Duty Redeem y les va a pedir que se logueen. Una vez que ya se han logueado, les va a pedir que ingresen el código que van a ver ahorita en pantalla. De todas maneras, les voy a dejar acá abajo en la descripción el link de la página a la que tienen que ingresar. Y también les voy a dejar el código que tienen que estar utilizando para que lo puedan canjear. Y ya todo sea más fácil, nada más va a ser copiar y pegar. Y en automático, una vez que hayan hecho todo esto, que es muy rápido, van a recibir estas recompensas que les estoy comentando ahorita. De igual manera, aquí les voy a dejar la imagen de lo que van a poder estar canjeando. Y también se los voy a mostrar dentro del juego para que vean si les late cómo se ve o no. Pero les repito nuevamente, estos polguijes que tenemos para las armas y este sticker y todo lo que nos están dando ahorita, es única y exclusivamente para Call of Duty Cold War. O sea que esto no les va a funcionar nuevamente, se los menciono, ni en Call of Duty Mobile, ni en Warzone. Y ahora sí, Geeks, pues si ustedes tienen Call of Duty Cold War y ya canjearon esto o van a canjearlo, me gustaría que me dejaran acá abajo en los comentarios si les funcionó el código que les estoy proporcionando y también qué tal les parecieron estas cosas que nos están regalando. Desde mi punto de vista, la verdad es que se me hace muy padre. En especial lo que más me gustó fue el colguije de Dorito. Créanme que eso lo voy a tener ahorita equipado desde un principio en mi arma. Lástima que no se encuentre para Warzone, que también me hubiera encantado. O que también hubieran sacado algo así para Call of Duty Mobile, perdón. Que bueno, para Call of Duty Mobile no luce tanto porque todo se ve un poco más pequeño. Pero bueno, pues ahí ya lo tenemos al menos para Call of Duty Cold War. Así es de que déjenme acá abajo en los comentarios qué tal les parece que nos estén dando esta clase de premios de repente en alguna ocasión. Y también déjenme en los comentarios si les gusta que traiga este tipo de videos donde pueden canjear cosas, aunque no sea para Call of Duty Mobile. Porque tal vez sé que muchos de los que me están siguiendo o de los que están en la página no tengan única y exclusivamente Call of Duty Mobile, sino también jueguen en consola y por eso es que les traigo esta clase de videos. Pero me lo pueden dejar acá abajo. Y también si les gustaría ver videos de algún otro videojuego, como lo planeo en un futuro sacar videos de Apex Legends o de hacer transmisiones de ese juego, también pienso traerlos aquí al canal. Entonces también pueden dejarme acá abajo en los comentarios qué opinan de eso. Y pues esto sería todo por el Momento Geeks. Espero que les haya agradado el video, espero que les haya funcionado el código y cualquier cosa me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Cualquier duda, cualquier sugerencia, no se olviden de dejar un like y de invitar a sus amigos. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Bye bye. Gracias. Gracias.